Toysha Abelor. Conferencia de Enero de 1994. La charla de esta noche es sobre parar. Para parar necesitan hacer solo una cosa, decidir ser un guerrero. El punto de encaje fluctúa naturalmente al dormir. También se mueve bajo la influencia de drogas, meditación profunda, hambre, privación sensorial. El punto de encaje está localizado detrás de ustedes, al nivel de los homóplatos. Los hechiceros usan la disciplina para mover sus puntos de encaje. Cualquiera de nosotros puede albergar energía, incluso ahora, pero no ser luego consciente de eso. Los niños pequeños, por otro lado, perciben energía directamente. De todas formas, cuando son más grandes, los acomodadores se los introducen al mundo de la realidad ordinaria. En lugar de ver energía amorfa, el niño un día va a ensamblar la configuración energética en una mesa, un juguete, un perro, un árbol. Cada vez la transformación viene desde los acomodadores. Primero y antes que nada vivimos en un mundo de energía. Solo secundariamente vivimos en un mundo de objetos. La posición del punto de encaje determina la realidad que ensamblamos de la energía. Los brujos, presumiblemente de forma distinta que los artistas del hambre o la privación sensorial, buscan fijar el punto de encaje en una nueva localización, no solamente moverlo. Para aglutinar energía otra vez en una nueva serie de objetos, y por lo tanto en una nueva realidad. Este mundo no es tan importante como lo hacemos ser. Nuestro lenguaje es parcial, le llamamos realidad, cuando es realmente solo uno de los tantos modos del punto de encaje. Para conveniencia vamos a referirnos a ella como realidad ordinaria. Generalmente, una vez que los acomodadores hacen su trabajo de ayudarnos a percibir las variadas configuraciones de energía como objetos, el punto de encaje está fijo de ahí en más y no se mueve después. Estamos forzados a mantener el mundo de la vida diaria hasta que morimos. En cuanto a la muerte, desde el punto de vista de los brujos, no es el rápido proceso que parece ser. El brillo del punto de encaje se marchita rápidamente, pero todas las otras fibras energéticas que componen el huevo energético del ser humano pueden tomar un largo, largo tiempo para dispersarse. El proceso puede también ser demorado. Por ejemplo, si uno es enterrado en un ataúd de plomo inmediatamente luego de morir. La alternativa a estar clavado toda la vida en una posición del punto de encaje es moverlo mediante la práctica de la disciplina y luego fijarlo en su nueva posición mientras se es consciente. Un fundamento firme en el camino del guerrero es lo que se requiere para la dura tarea de parar y ensoñar. Disciplina no es la misma cosa que la practicada por mujeres católicas en un convento. Ni la misma cosa que la que es usada como práctica por las monjas. No es levantarse temprano para hacer aeróbics antes del ir al trabajo o comer prudentemente. Esas son solo rutinas, hábitos. No la disciplina del guerrero. Desde el punto de vista de un guerrero, acechador o ensoñador, la disciplina es algo abstracto. Es el estar enganchado inquebrantablemente a un propósito. Así que la actual implementación de la disciplina es muy flexible y fluida. Requiere coraje de acero. No hay lugar para dudas o vacilación, los cuales por otro lado los tiran atrás. Al mundo de todos los días de berrinches y de autoindulgencia, la disciplina conduce a la armonía, el bienestar y el equilibrio. La vida diaria, por otro lado, es indulgencia. Un propósito inquebrantable e inflexible es lo que se requiere para la disciplina en nuestra búsqueda de la libertad. En la conferencia reciente de la librería Phoenix, Nota Edit. Santa Mónica, California. Supongo, algunos de ustedes estuvieron allí. Carlos Castañeda dio una charla acerca del camino del guerrero. No pueden aprender a ser guerreros. Es solo una decisión que tienen que tomar un día ustedes mismos y por propia cuenta. Pedirle a alguien que les enseñe cómo ser un guerrero es el acercamiento erróneo. Es el acercamiento del yo soy un pobrecito. Carlos Castañeda dijo que primero y antes que nada, el evento transformante en la vida de un guerrero, el cual es la base para llegar a ser un guerrero, es aceptar la responsabilidad de la propia muerte. Esta es la línea de partida. No asuman que son inmortales. Encarren el infinito y la muerte en el espejo por la noche. Solamente haciendo esto, tomando a la muerte como un consejero de esta manera, montones de cosas se van a derrumbar, van a desaparecer en ustedes. Asuman la responsabilidad de su percepción del mundo. No solo la simple percepción en la cual nacieron. En lugar de intentar el movimiento de sus puntos de encaje a otras áreas del huevo luminoso, si ajustan su cinturón, cortan las otras cosas en sus vidas. El punto de encaje se va a mover por propia cuenta sin ayuda de rutinas o ejercicios de parte de ustedes. La lámpara de la conciencia, fuerte ahora que han cortado el exceso de equipaje de sus vidas, brillará sobre todas las otras posibles posiciones de sus puntos de encaje. La segunda regla para ser un guerrero es pagar las deudas. Un guerrero es muy generoso. Él o ella no mira el mundo en términos de lo que otras personas le deben. El guerrero mira el mundo en términos de oportunidades para descargar sus deudas con otras personas y no estar así completamente atado para siempre. Esto de pagar las deudas conduce a un afecto imparcial por todas las cosas. Mucho de lo que consideramos afecto es comercio de favores con otra gente. El guerrero, por otro lado, da afecto sin esperanza de devolución. No es que el guerrero está tratando de eliminar el afecto, ser una persona insensible. El afecto del guerrero es tan imparcial que se desenreda de las relaciones de todos los días. El afecto del guerrero es tan imparcial que si el guerrero va a otra realidad completamente diferente de esta, su afecto se extiende a todos los otros nuevos seres que existan en esa realidad. Si alguien los ha realmente lastimado, esto también necesita ser devuelto. El concepto de pagar las deudas no es una idea sentimental limitado a corresponder las buenas relaciones. El punto es soltarse de todas las relaciones. Si están relacionados a alguien que los ha lastimado, puede necesitar desligarse de esa relación devolviendo el daño. Así que no es una cuestión moral, esto tiene dos sentidos. El sendero del guerrero es una escotilla de escape, algún lugar a donde ir después de que hayan terminado de desmantelar su vida diaria. No hay lugar para el miedo, para la indulgencia, las penas o la nostalgia cuando se está yendo a lo desconocido. Una determinación inquebrantable es el único camino que pueden tomar o les van a pasar cosas terribles una vez que hayan acumulado suficiente energía, mediante el uso de la muerte como consejera para cortar el exceso de equipaje. No pueden estar medio dispuestos, o con su parcial energía les van a pasar incluso peores cosas, que si nunca hubieran tomado este camino. Recuperen la energía usada para sostener el mundo de la vida diaria. El mundo de la vida diaria es un edificio gigantesco, pero se apoya solo sobre tres pilares. Uno o cómo nos presentamos en el mundo. Cómo encajamos en la estructura del orden social. La recapitulación les permite pensar en todo esto. Cómo encajan es un espejo de cómo otros los ven en sus esperanzas y temores. Todo esto requiere energía. El guerrero en cambio mira que él o ella está de cara a la muerte, y que conducta, que intensidad es realmente apropiada bajo esa luz. Dos del segundo pilar es nuestra necesidad biológica de encontrar pareja y reproducirnos. Somos animales sociales. Los brujos dicen, dejen que otros lo hagan. Los brujos necesitan la energía que va a parar a la danza social y a la necesidad biológica para alcanzar su libertad. Nosotros rechazamos ser la flor que florece y muere para propagar la especie. La seguridad de la familia es una de las más fuertes atracciones del orden social. Hay un tremendo miedo a estar solo, a morir solo. Los brujos tienen que aprender a estar solos, por largos periodos. Ese es el motivo por el cual Don Juan siempre nos probaban dejándonos solos, por nuestra cuenta, para ver cómo manejábamos la soledad. ¿Por qué tienen tanto miedo de no tener cines, de no tener amigos? Es también muy importante aprender a tener silencio mental, soledad mental, por largos periodos. El mundo va entonces a colapsar por sí mismo sin el diálogo interno. Ensoñar es también muy solitario, encarando los peligros en el mundo de los sueños solos. Estamos hablando acerca de parar esta noche y de tener que usar la soledad. Como mujeres, nosotras no queremos ser una solterona, una amargada solterona, con un lunar y patillas en las mejillas. Nosotras aprendemos esas cosas. La necesidad de ser hermosas para atrapar un buen marido y hemos fundado la industria cosmética entera con nuestros miedos y nuestras preocupaciones. En la recapitulación tenemos una chance para ver esto y buscar alternativas. El camino del guerrero es no quedarse atrapado en el imperativo biológico de formar pareja y en la danza social motivada por la soledad es en cambio dar un ilimitado afecto. No contar el número de romances que tenemos o estar en una relación y soñar con alternativas que serían incluso mejores para nosotros. El afecto del guerrero trasciende tanto el orden social que el guerrero puede moverse a otra posición del punto de encaje, incluso a un universo desconocido y estar todavía lleno de afecto. Así que no tengan miedo de hacer pedazos este segundo pilar de la realidad diaria, que si lo hacen no van a haber dejado afecto o sentimiento alguno. Tres, el tercer pilar de la realidad diaria es muy sutil, es la importancia personal. Nosotros bromeamos acerca de pegar un staike, la importancia personal mata, porque el falso sentido de importancia personal, cuando socava, es una gran causa del suicidio y del mal, sin mencionar que los aleja del placer de vivir. Cualquiera manifiesta la importancia personal de una manera u otra, ya sea queriendo ser el mejor en algo o queriendo hacer de mártir y ser el peor. El síndrome del, usa mis huesos como escalones para tu propia gloria. No sustituyan la falsa humildad o la falsa modestia por el orgullo de su importancia personal. Una cosa importante para darse cuenta es que ustedes no son más ni menos importantes que cualquier otra cosa viviente. Para decirlo de otra manera, es como una hormiga entre un montón, llevando una carga especialmente grande y pensando que es la más importante, la mejor, cuando en un momento yo voy a pisar sobre esa hormiga y sus compañeras y todas ellas van a ser iguales ante su muerte. Algo va a pisar sobre todos nosotros algún día, de igual forma que uno de nosotros podría pisar sobre un hormiguero. Todos somos iguales y la importancia personal es nada, excepto un premio del orden social de la realidad diaria, como un goteo de droga dentro de sus cerebros para mantenerlos enganchados en el orden social. Es mejor en cambio, que ahorren su energía y tomen su libertad. El selector es un muy simple modelo mecánico de una aguja apuntando en una cierta dirección y nosotros alineamos nuestra configuración energética en una nueva posición del punto de encaje. El selector lo hace todo por ustedes y tienen suficiente energía. Jala ciertas cosas del universo para ustedes. Una vez que han restaurado su energía mediante la recapitulación no hay necesidad de cánticos o rituales especiales para mover el punto de encaje. ¿Dónde, cómo o por qué el selector mueve el punto de encaje nosotros no lo sabemos? Todo lo que podemos hacer es acordar el movimiento, actuar impecablemente bajo la terrible presión del selector. El acecho, yo y los acechadores en general, usamos la conducta para mover el punto de encaje, para crear un máximo de disonancia cognoscitiva. No se puede elegir dónde mover el punto de encaje cuando se está viviendo como acechador, porque si eligen no van a tener suficiente disonancia cognoscitiva entre la vieja y la nueva posición. Este es el motivo por el que los guerreros están bajo tremendas presiones, porque el selector o el espíritu de elige difíciles nuevas posiciones, que son tan atemorizantes o diferentes que a veces el punto de encaje de un guerrero, cuando está sujeto a la presión para moverse, comienza a vibrar en el sitio. Esto se puede ver energéticamente. Si el guerrero cae en lapsos de diálogo interno acerca de lo que vaya a continuar, entonces el punto de encaje no se va a relocalizar, va a ser lanzado a su normal posición, la cual es para ustedes la realidad ordinaria. Toma una tremenda presión mover el punto de encaje, y lo que necesitan es mantener la presión alta, pero deberá ser una presión armoniosa o podrían volverse locos. Una vez que tengan energía e intento inflexible el punto se va a mover muy fácilmente y sin problemas, y después de que hayan hecho la recapitulación, a veces el punto de encaje se va a mover y ni siquiera se van a dar cuenta de ello. Yo tuve ciertas tareas elegidas para mí por el selector. Tuve que vivir completamente como diferentes personas. Esto no era solamente actuar durante el día, o siendo consciente de que estaba actuando. Era una completa inmersión en un nuevo ser, las 24 horas del día. Uno es una nueva persona. Déjenme ser Sholeo Waters para ustedes. Se puso una peluca y lentes. Tengo que usar lentes cuando soy Sholeo Waters. Sholeo Waters fue señalada para mí por el selector, el espíritu o como quieran llamarlo. Tuve que llegar a ser una mujer de negocios, obtener un MBA, licencia legal del estado, inversiones, mantener relaciones de negocios con apoderados, contadores y toda la otra gente del mundo de los negocios. Tuve cosas hechas, e hice y perdí fortunas. Porque cuando se está en esa posición hay una natural tendencia a desear el éxito, no fracasar. Tan natural es la tendencia a tratar de hacer un montón de dinero, no solo mantenerse o perder dinero. Si uno no actúa impecablemente es fácil perder dinero por no escuchar la propia voz interna. Decidí que tenía que tener una tierra maderera realmente grande en el norte, y fue realmente una tierra grande perfecta en todos los aspectos, excepto que estaba cerca del MTST Elena, y cuando sopló el volcán se arruinó. Solía leer el Wall Street Journal y mirar Rick Caweser. Otras personas. Se sacó los lentes y la peluca. En México estuve bajo la supervisión de Emilito. Él fue más un espectador o un guardián que un maestro. No interfería para nada en los roles que el selector elegía para mí. Fui Ricky, la primera posición elegida para mí, un gringo macho americano tratando de pasar por mexicano. Vestí ropas de hombre, pasé por hombre, tuve romances con una dama, e incluso usé baños de hombres. No me pidan que les cuente lo que tuve que hacer para usar baños de hombre. Lo voy a poner en mi próximo libro, El acecho y el doble. La segunda posición elegida para mí fue una mujer ingenua de Texas, sobrina de unas mujeres de México, quienes en realidad eran por supuesto las mujeres hechiceras del grupo de Don Juan. Tenía el pelo rubio por elección, y me paraba en el cuadrilátero esperando atraer a los hombres a esta cosa virginal, porque por supuesto tenía que ser virgen. Y mi pelo era muy atractivo. Es esencial ser absolutamente fluido. Ese es el punto de todos los ejercicios de no hacer. Así pueden ser absolutamente fluidos, y cuando el selector mueva sus puntos de encaje tendrán la disciplina necesaria para poder fijarlo en la nueva posición. No pueden verse solo como cínicos manipuladores de la conducta, actuando un rol, luego otro. Tiene que ser real para ustedes, absolutamente real. Después fui una mendiga loca, sentada en las escaleras de una iglesia, atacada por pulgas y mosquitos todo el día. Pero aunque soy alérgica a las picaduras, en mi rol de mendiga loca no me cuidaba, no me molestaban para nada. Yo era una mendiga loca y desechada, así que tenía cuatro strikes en mi contra y todo el tiempo del mundo solo para sentarme allí y ver el mundo pasar, porque nadie me notaba o me consideraba. Para concluir, nada es real, solo una manipulación de la conducta, solo un resultado de la fijación accidental del punto de encaje en el nacimiento. Esto es lo que los acechadores aprenden a través de ser tantas personas diferentes. Cada posición es igualmente real y por lo tanto, igualmente fantasma. Nosotros apreciamos nuestras posiciones presentes, pero incluso las más cercanas, las más reales son solo fantasmas cuando se mueven a otra posición. Toma años de recapitulación socavar el sentido de la realidad. Al mismo tiempo tuve que reemplazar la realidad con el camino del guerrero, para evitar la trampa del cinismo. Cambiar mi respuesta hacia el mundo dentro del desatino controlado, la delicia del guerrero, si tienen la energía, todas las cosas que él, el espíritu, el selector, les pone a su alrededor llegan a ser cosas de belleza y de fuerza. En el más alto sentido sus vidas llegan a estar rodeadas de una exhibición del arte de vivir. Recuerden que ustedes ya están muertos, son ya fantasmas como cualquier otra cosa. Y pierdan el sentido de la importancia personal. Sepan, más allá de la sombra de la duda, que nada es real. Oh. Preguntas y respuestas. Después de la recapitulación y el no hacer, entonces van a poder ver. Moverse dentro de otra banda completa del huevo luminoso es como morir, porque el brillo de la conciencia del mundo diario se habrá ido. La conciencia estará todavía con ustedes, pero estarán percibiendo una realidad diferente. Para la realidad ordinaria ustedes se habrán ido, se habrán muerto. Hay similitudes entre las teorías de acupuntura china y las descripciones de los brujos del cuerpo energético. Si dibujan los principales meridianos, ellos forman un huevo igual que como los brujos lo describen. También la teoría china dice que nacemos con una limitada cantidad de energía intrínseca, la misma visión que los brujos. Nosotros pensamos que el punto de encaje en el embrión está en el embrión, y solo se relocaliza fuera del mismo cuando los acomodadores traen la realidad ordinaria. También algunas personas nacen energéticamente más poderosas que otras. Por ejemplo, si ambos padres son enérgicos y el bebé es criado con leche materna. Pero no se preocupen si no nacieron con una especial abundancia de energía, tienen todo lo que necesitan si son cuidadosos con ella. También pueden recibir sacudidas extra cuando mueven el punto de encaje. Nosotros necesitamos ser más disciplinados para guardar nuestra energía. De todas formas, no toma mucha energía mover el punto de encaje. Nietzsche decía, cualquier cosa que no me mate me fortalece. Esta es la forma en que los brujos piensan. Pero por otro lado, cuídense de los filósofos, porque son famosos locos autoindulgentes. La recapitulación, no hay un método. Hay un método, pero no es importante si mueven la cabeza de derecha a izquierda o de izquierda a derecha o si se establecen un tiempo regular o un montón de tiempo. Lo que es importante es el intento inflexible para recapitular. Después el espíritu los va a guiar dentro de la forma correcta y el tiempo y la cantidad de práctica. Con intento el tiempo se establece por sí mismo. Cuanto tengan el intento correcto van a tener 27 generaciones de brujos detrás de ustedes. No todos ellos practicaron la recapitulación de la misma manera, pero su intento los va a enganchar, a apoyar y a guiar. El intento allí afuera es constante, pero el método varía. De todas formas. Uno, intentenlo. Dos, hagan de eso una integridad. No se jacten o compitan. La competición es la peor cosa en el mundo. Es el soporte primario para el tercer pilar de la realidad diaria. El sentido de la importancia personal. Tres, disciplina, orden, armonía. No estén al azar, a menos que lo intenten. La mayoría de la gente hace una lista y va hacia atrás. Cuatro, respiren. La dirección no es importante. Lo que es importante es usar la respiración para atraer la energía. Una carta enviada a Carlos Castañeda decía, he recapitulado anoche. ¿Puedo unirme a su grupo ahora? La recapitulación toma toda una vida. No se hace en una noche. No se hace en unirme a su grupo ahora. No se hace en unirme a su grupo ahora. No se hace en unirme a su grupo ahora. No se hace en unirme a su grupo. 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 No se hace en unirme a su